Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy con recetas GCLJS aprenderemos a preparar mayonesa casera. Para ello les invito a que se suscriban, a que le den me gusta y compartan este video. Estos son los ingredientes principales para preparar nuestra deliciosa mayonesa casera. Son muy comunes, muy fáciles de encontrar. Para empezar usaremos aceite, huevo, sal, pimienta blanca y limón. Comencemos con la preparación. La parte más esencial para la preparación de esta mayonesa es el huevo, el limón, la sal. Acá como tenemos un poquito de pimienta blanca, rompemos los dos huevos y lo ponemos a la licuadora. Seguidamente, un poquito de sal, una cucharadita de pimienta blanca. El limón, para que pueda cortar lo que es nuestra crema. En esta ocasión voy a usar un solo limón. Vamos a agregar el aceite, lo cual vamos a agregar poco a poco. Si nos queda de esta manera aguado, agrégale un poco más de aceite. Nuestra crema está muy aguado, entonces vamos echando lo que es el aceite. Y acá está la recomendación. Si tu mayonesa está muy espesa, agrégale un poco de huevo, cosa que te quede una cantidad mayor. Y gástase un poco más de aceite. No, mentira. Solo para recompensar lo que es nuestra crema. Y que nos salga una verdadera mayonesa, pero hecha en casa, hecha por ustedes. Y nos queda de esta manera. Nos quedó súper buena al punto delicioso y a consumir en cualquier plato en casa. Les invito a que se suscriban, a que le den me gusta y espero que se hayan divertido en la preparación de este plato. O mejor dicho, de esta crema. Aquí lo tenemos, esta delicia, una mayonesa hecha en casa.